Buenas noches un gusto saludarles nuevamente mi nombre es ángel antonio licenciado en ciencias políticas y administración pública coordinador de estadística de la sección sureste ciudad de méxico en continuación del vídeo anterior quisiera comentarles y agregar puntos que eran importantes destacar uno de ellos es para qué nos sirve un sindicato es una pregunta que obviamos pero que es importante definirlo se supone que el sindicato vela por los intereses de los trabajadores en el papel en los hechos tristemente el sindicato se ha convertido en un brazo represor en el que si tú discrepas cuando es tu derecho constitucional consagrado en el artículo 6 y 9 y 9 de la misma constitución que cito la libre manifestación de las ideas cuando tú tienes un problema o tienes una situación ante la empresa muchas veces ellos son los que pavimentan el camino para las posibles sanciones y consecuencias posteriores y desgraciada y tristemente se ha vuelto un lugar para solapar conductas inaceptables aquí no estamos hablando que se deba defender a la gente que roba a la gente que viola el código de conducta del mismo instituto mexicano de seguro social pero compañeros que injustamente por levantar la voz han sido sancionados es a ellos a los que nos referimos ahora bien el gran miedo que se tiene es híjole si me quedo sin sindicato me quedo desprotegido pregúntate compañero teniendo sindicato ahorita te ha sentido protegido ante la pandemia como mencioné en el vídeo anterior han peleado para que se les suministren los insumos salvo en rosísimas excepciones en general tristemente no ha sido así y ese ese mismo sindicato ha elevado una frase a dogma de fe que dice que nos quieren dividir tristemente quien ya nos dividió es el mismo sindicato tradicional porque hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda y cómo es esto te preguntarás cómo es que hay trabajadores de primera y segunda si a todos nos pagan igual de acuerdo a la categoría aquí viene la trampa compañeros aquellos que están anterior al año 2008 se jubilan con el viejo régimen de jubilaciones y pensiones los que entramos después del 2008 pues ahora sí con todo respeto a rascarnos con nuestra propia uñas porque nos vamos con afores y esto qué significa las alternativas que no vieron y que nos están dejando en la indefensión son éstas o te jubilas con una pírrica aportación del afuera o te están condenando a morir en tu mesa de trabajo porque nadie en su sano juicio va a dejar el instituto viendo que tu sueldo se va a haber disminuido aproximadamente en un tercio de lo que ganas o sea si ganas diez mil pesos te va a quedar en tres mil quién va a dejar eso nos están orillando a trabajar eternamente y morirnos en nuestra mesa de trabajo y eso es muy importante compañero de nuevo ingreso porque este sindicato no peleó y no lo va a hacer ahora y eso es una realidad no lo digo yo son los hechos ahora bien uno tiene que plantearse realmente yo estoy pagando un servicio el cual está viéndose retribuido con lo que yo estoy aportando y que no te vengan a decir es que tu cuota es pírrica pero bien que la cobran y ya sumándole entre todos los compañeros son millones de pesos y así sea pírrico según ellos es un servicio que están obligados a suministrarte con calidad y con fuerza y no lo hacen entonces en conclusión yo lo único que les puedo sugerir no crean ni lo que yo les diga si no está sustentado pero tampoco lo que les diga ninguna otra persona si no se sustenta en el papelito en lo que el papelito diga y ahora bien compañeros cuál es la conclusión que se puede sacar de esto no si ustedes quieren seguir perteneciendo al viejo sindicato están en todo su derecho nadie se los puede conculcar pero yo si los conminaría a que le soliciten al sindicato a que cambien esa redacción tramposa que vimos en el en el vídeo anterior en el que tu afiliación es retroactiva ok con todo gusto me afilio contigo si es mi deseo pero a partir de la fecha de hoy pero si no es tu deseo también estás completamente en tu derecho y no tienen por qué venir a hacerte nada la ley te ampara la ley te protege y tampoco es un pacto de sangre aún si decidieran estar allá y se arrepienten o deciden no estar con ningún sindicato con cualquier otro y también se arrepienten la ley te da ese derecho que no te vengan a engañar y mentir que si tú no firmas ahorita ya quedas fuera para siempre y toda esa cantidad de falsedades y mentiras que en realidad indignan y es la razón por la que estamos aquí un saludo estamos a la orden y espero que mis pocos o muchos conocimientos puedan ayudar a esclarecer un poco esta cantidad de dudas que hay en muchos de ustedes gracias